...disco para que ustedes lo realicen y vean si les gusta y compren, no sé, 10, 15 minutos... ...no aquí, no aquí, aquí en Estados Unidos se compre... Vamos a presentar, a mi lado izquierdo, ni más ni menos que el mejor bajista del mundo, el señor Jorge Alarcón. Y aquí hicieran mucho tener un bajista de esta batería, y es cierto, y no es feo el chico. En la batería, nada más y nada menos que el mejor baterista del mundo, Enrique Ochoa. Y sí, es uno de los mejores del mundo, claro que sí. De la perra de los rumbos y de la perra de los rumbos. En la primera guitarra, y por cierto, la única, está nuestro bandino, el más chavo del grupo. Y también es uno de los mejores guitarristas de la colonia X del mundo, diría yo, el señor Julio Cruz. Que no es uno de los mejores guitarristas de la perra de los rumbos. Bueno, pues aquí es donde viene lo bueno, porque se dice fácil, pero es algo terriblemente importante y trascendente. Tenemos entre nosotros, prácticamente el creador del rock and roll en español, de México para el mundo. Muchos todavía creen que vino de Argentina, o de España, o de Chile, no, no. Salió de México para el mundo. El impulsor de esto, el creador, fundador de los locos del ritmo, el licenciado Pepe Negrete. Y su amigo y servidor, Mario Zanabria. Está bien, está bien. Pero se le puede mejorar a ver su amigo y servidor, Mario Zanabria. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Oigan, pues este, vamos a hacer esto que acabamos de grabar hace como 14 años. No, apenas lo grabamos hace, es que un año, un año, ¿no? Un año, por ahí, este numerito. Escuchen lo que hacemos ahora, sin ser propiamente rock and roll, pero no podemos, es imposible perder la influencia del rock and roll. Por más que nos hubiéramos propuesto hacer algo diferente, no. Es rock. Entonces, este es un número de mi autoría y, pues, se lo, se lo dediqué a uno de compañeritos que están de ahí medio frustrados porque nos cortó la chava. Acordémonos de que al principio estábamos cantando, me botó. Es una tragedia, ¿no? Y, claro, hay que, hay que darle ese ánimo a los chavos que tuvieron problemas con mi novio. Entonces, este número, sin silencio, ¿no? Que va, así. Dime lo que sucede, que no te ves muy bien, parece que un fantasma te vea, tú ayer te lo tienes. Si no, si no te ves muy bien, parece que un fantasma te vea, tú ayer te lo tienes. Cuéntame lo todo, cuéntame lo todo, cuéntame lo todo. Cuéntame lo todo, cuéntame lo todo, cuéntame lo todos. Cuéntame tu boca, me llevo en las casas de dos Contrónate con tu chica, ¿a quién vas a engañar? Las sombras ya te aceran y son bien, no sigue igual Con mi angustia o tu hermana, me salga a caminar Si quieres tu amor, es que te quede muy simple, va Cuéntame los dos, cuéntame los dos Cuéntame si el rol que es tu estrella, cuéntame tu situación Cuéntame los dos, cuéntame los dos 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 Cuéntame tu todo, cuéntame tu amor Espírate a cualquier estrella, cuéntame tu situación Cuéntame tu todo, cuéntame tu amor Cuéntame tu todo, yo no me compreendo el desconcerto Cuéntame tu todo, cuéntame tu amor Espírate a cualquier estrella, cuéntame tu situación Cuéntame tu todo, cuéntame tu amor Cuéntame tu todo, tú no me compreendo el desconcerto